Respecto a los cuatro supuestas irregularidades expuestas en el comunicado de la Fiscalía, me permito aclarar que A. Que en el contrato se pacte pagar un anticipo superior en un 4% a lo dicho en los pliegos no es delito, ni es irregular ni siquiera, pues en el documento se pueden hacer modificaciones no sustanciales a lo dicho en los pliegos. B. El contrato siempre tuvo las pólizas de ley y estas fueron aprobadas como consta en el acta de inicio. El contratista cumplió el contrato y la gobernación no acudió a la ejecución de pólizas. Además, el gobernador de Antioquia no tiene dentro de sus funciones aprobar pólizas. C. La ley señala que los contratos se pueden adicionar hasta en un 50%. Las adiciones realizadas no superaron nunca este porcentaje. Con las dos adiciones se logró conectar los municipios de Zaragoza y el Bagre con la Troncal de la Paz. Estas dos adiciones que, repito, considero ajustadas a ley pertinentes y necesarias, tampoco las firmé, pues por competencia es una función que cumple la Secretaría de Infraestructura Física. D. Es cotidiano que los contratistas compren maquinaria con el anticipo para ejecutar la obra. En esto no hay ninguna irregularidad y menos de carácter penal. El contratista amortizó el 100% del anticipo, según lo previsto en el contrato y en la ley. Además, la supervisión de la buena ejecución del anticipo la realizó la interventoría de la obra y en ese tipo de actuaciones los gobernadores no participan. Tercero, la Fiscalía ha dicho que de mi parte no hubo vigilancia sobre la delegación. Esta afirmación no es cierta, pues como gobernador integré los robustos equipos de profesionales en la Secretaría de Infraestructura Física que transformé en el año 2004, Decreto 2104 de 2004, y conformé el Comité Asesor de Contratación, Decreto 1319 de 2005, integrado por profesionales de las más altas calidades y experiencia, mediante el cual se ejecutó la supervisión del contrato de la Troncal de la Paz y a todos los contratos celebrados por la Gobernación.